Nos vamos con la cuarta, preparadas para la salida, la suegrita en movimiento. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Salida nivelada para el grupo última, el Brinco Literatura. Al centro, sale a dominar la suegrita despegando tres cuartos de cuerpo sobre Diplomatic Case, que afuera se ubica en el segundo lugar, a medio cuerpo, Bandolera. A la parte de adentro está en el tercero, a dos cuerpos en el cuarto, adentro, Ron Ronera. A tres, en el quinto, Corre Compositor, a última, a medio, afuera, Literatura. Diferencia de seis cuerpos del primero al último, cuando entran en los 750. Al frente, la suegrita con dos cuerpos, Bandolera, Sol, ahora en el segundo lugar. Afuera, en el tercero, Diplomatic Case, en lucha con Ron Ronera en el riel, que domina ahora para el tercero. En el quinto, adelanta bien afuera, Literatura. Cuando entran hacia los 500 finales, la suegrita, cuerpo y medio, al frente, Bandolera. Trata desde el segundo lugar de acortar terreno, en el tercero, en la baranda, Ron Ronera. Pasan los 400, giran la última curva y entran a la recta final. La suegrita se ve bien al frente, dos cuerpos y medio, tiene adentro, Ron Ronera. Pasa al segundo lugar, afuera, Bandolera, en el tercero, Literatura. Corre cuarta, 200 metros para el final. Se ve firme al frente, la suegrita. Hiraldo la estimula a la derecha, la yegua responde. En los últimos 100 metros, no puede perder. La número cuatro, la suegrita, tiene tres cuerpos y medio y está ganando la cuarta. Para el segundo, Bandolera, tercera, llegó Ron Ronera, cuarta, Literatura. Luego, compositora, el último lugar para Diplomatic Case. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.